de la Marina de los Estados Unidos. Su enfrentamiento a un rudo y orgulloso coronel interpretado por Jack Nicholson demostró sus grandes cualidades como actriz dramática. La película sitúa a esta mujer en la base de Guantánamo, Cuba, donde un soldado muere en extrañas circunstancias. El código de honor de los marines hará que Moore, junto a su compañero y el actor Tom Cruise, se enfrenten a las leyes no escritas impuestas por este popular cuerpo. La fama le vino con Ghost, popularizando un rostro sensual e impregnado de inocencia. Casada entonces con el actor Bruce Willis, formó una de las parejas más glamurosa y perseguidas de Hollywood. Su popularidad se extendía más allá de los circuitos cinematográficos. Prueba de ello fue la polémica suscitada tras su aparición desnuda y embarazada en la portada de la revista Benity Fair. La letra escarlata de Roland Joffi puso el límite a su buena suerte, ya que a partir de este momento, una mala elección en los guiones la apartó de la lista de las actrices mejor pagadas del firmamento cinematográfico. Tras su separación del actor Bruce Willis, y a pesar de trabajar con realizadores de gran talento, su estrella se fue apagando. ¡Vamos para condenarlas, pronunciando el nombre de Dios! ¡No! ¡No! ¡No podemos hacerlas! ¡No tenemos pruebas! El primer aviso llegó con la película Striptease de Andrew Berman, donde a pesar de aparecer con una anatomía impresionante y demostrar que era capaz de alejarse de papeles políticamente correctos, el público le dio la espalda. Ahora ha vuelto acompañando a Los Ángeles de Charlie. A pesar de que consideramos que no ha acertado en la elección de este film para su esperado regreso, no dudamos de su triunfo, pues su talento ya forma parte de la historia del cine. Lo siento, Charlie. Ya no acepto órdenes de un altavoz. Ahora trabajo para mí. La intención del Teniente Caffey es mancillar a un oficial de marines de alto rango con la desesperada esperanza de que la apariencia de incorrección le haga ganar puntos ante el tribunal. Permítame recomendarle, señor, que el Teniente Caffey sea reprendido por su conducta y que el testigo se retire con las más profundas disculpas del tribunal. No ha lugar. Señoría. Se anota su protesta. Coronel. ¿Dónde estuvo anoche, Marlon? Ahora yo debo preguntar de qué se trata y él me dirá. Solo el nombre de Robert Allman debe ser motivo suficiente para que cualquier espectador al que le guste una historia bien contada se siente cómodamente en el mejor sillón de su casa. Prepárese para disfrutar de la habilidad y pericia que este hombre posee para introducirnos en un film policíaco en el que nada es lo que parece. El personaje principal es el detective Philip Marlowe, salido de la pluma del escritor estadounidense Raymond Chandler y que ha sido interpretado por figuras tan importantes como Humphrey Bogart en El sueño eterno, Dick Powell en El enigma del collar y Robert Mitchum en Adiós muñeca. Todos ellos han salido muy bien librados de esta prueba, al igual que Elliot Gould, que realiza una magnífica composición de este personaje muy adaptado a los años 70 y siempre moviéndose en esa fina línea que traza la ley. La presencia de un jovencísimo Arnold Schwarzenegger en una de sus primeras intervenciones en la gran pantalla es la nota curiosa a destacar. En esta ocasión Terry Lennox le pide a su amigo Philip Marlowe que le acompañe hasta la frontera con México para cambiar de aires. Él lo hace sin pedir explicaciones, pero al regresar a casa se encuentra con que la policía se las pide a él y de muy mala manera. Marlowe es acusado de complicidad en el asesinato de la mujer de Terry que ha aparecido molida a palos. Este es el inicio de una brillante historia que nos llevará al más sorprendente desenlace. Es un billete de 5.000 dólares. Lo sé. Se quita uno la ropa y todo se aclara de pronto. Dicen que a la tercera va la vencida. Aquí tienen pues una tercera oportunidad para adivinar a qué película pertenece la banda sonora de nuestro videoclip. Está en juego un fantástico pack de cine relacionado con la película. Estén muy atentos tanto a la música como a las imágenes. Si conocen la respuesta, ya saben, envíen un mensaje SMS al 7654 con el texto B46 seguido de espacio y el título de la película. Pueden mandar sus mensajes a lo largo de toda la semana y cuantos más mensajes, más posibilidades de ganar. ¡Suscríbete! 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 Para finalizar, queremos presentarles una nueva sección de Butaca 46 con La muerte en los talones. Con el mítico título de Hitchcock ilustramos la situación en que se encuentran aquellas películas que desaparecerán próximamente de la cartelera canaria. Esta semana les proponemos Posesión Infernal, una película de Sam Raimi, el mismo director de Spiderman. A pesar de que fue rodada con poco presupuesto, Posesión Infernal se ha convertido rápidamente en una obra de culto para todos los aficionados al cine de terror. Ya solo me queda recomendarles que vayan mucho al cine. Nos vemos la próxima semana, aquí, en su asiento reservado, Butaca 46. ¡Suscríbete! 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 Pues me imagino que será una casa muy vieja. ¿Entonces ninguno de nosotros ha visto la casa? ¡Eh, Scotty! ¿Has encontrado algo? Se titula Mortorum de Monto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios. ¿Con qué quiero es irme de aquí inmediatamente? Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. ¡Malditos cabrones! ¿Por qué me torturáis así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!